Bueno, empiezo. Bueno, buen día. Retomamos entonces con este cursillo la última clase. La primera cosa, como la vez pasada, capaz que si alguien quiere plantear alguna duda, si hay algún comentario, algo que hayan revisado y no les esté cerrando. Bueno, seguimos. A mí se me quedó muy inquietud. ¿Qué pasa si agarra de estas conllegras y piedras a procedimiento de constitución que vos hiciste ayer? Es un poco pereza por no pensar yo. Sí, es una buena pregunta, yo tampoco la pensé, pero sí, es otra de las tantas cosas que aparecen como para poder, no sé, explorar. Está lleno de ideas, así que uno podría explorar. Bueno, entonces, a ver, haciendo un brevísimo resumen y remarcando alguna cosa de la vez pasada, lo que tenemos acá es la lista, digamos, están los dibujos de todos los poliedros arquimedianos o semi-regulares, que son 13, salvo los prismas y los antiprismas que por algún motivo pueden pensar, porque a veces se dejan un poco de lado, hay una cierta razón, que tiene que ver con el tamaño, la cantidad de simetrías o el grupo de simetrías que tiene, que es un poquito más modesto que el de estos. Entonces, acá están los 13, y habíamos quedado en que la noción final a la que llegamos era que son poliedros convexos, cuyas caras son todos polígonos regulares, convexos, y que es transitivo en los vértices en relación al grupo de las isometrías, de las simetrías del poliedro. O sea, cualquier vértice puede ser llevado en cualquier otro vértice por una simetría que deja el poliedro invariante. En realidad, o sea, eso yo lo enuncié. Si uno quisiera confirmar que es así, porque lo último que analizamos la vez pasada fue el dilema ese del supuesto, el de Miller, en relación a los otros, y más o menos lo despejamos. No hicimos la verificación de que los 13 son transitivos en los vértices, pero sí vimos, o dimos un pantallazo de la forma en que se obtenían los 13. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, en ese sitio donde está la dinámica con la que se genera, se muestra dinámicamente cómo se obtienen los poliedros, revisan ahí y es fácil confirmar, o si no, directamente observando cada uno, que son transitivos en los vértices. ¿Está? Entonces, ese concepto me interesa remarcarlo, o sea, una manera de mirar lo que pasa con el grupo de las simetrías en relación a los vértices. Pregunto entonces ahora, o sea, el concepto de que el grupo actúa transitivamente en las aristas es el mismo, o sea, actúa transitivamente en las aristas y dadas dos aristas existe una simetría del poliedro que lleva una arista en la otra. ¿Está bien? Y también eso lo puedo presentar para las caras, o sea, que ahí tenemos el juego ese de la transitividad en los vértices, en las caras y en las aristas. ¿Sí? Eso es importante para lo de hoy. Entonces, acá hago una siguiente pregunta como para que piensen unos minutos, es si alguno de estos, o si todos, no sé, si hay chance de que haya transitividad en las aristas. A ver si podemos dar alguna respuesta afirmativa o negativa sencilla que dicen. Entienden la pregunta, ¿no? O sea, si algunos de estos son claramente transitivos o no transitivos en las aristas. ya veo varios que me dicen que no. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa para mirar uno sencillo? El octaedro truncado, este, ¿puede ser transitivo en las aristas? No, me dicen que no, ¿por qué no? Porque tenés un cuadrado y un hexágono. Hexágono. Un hexágono y, por ejemplo, en la del costado tenés un cuadrado y un hexágono. Sí. Arriba tenés dos hexágonos. Sí. Esa arista con la otra no puede ser posible. Ahí va. ¿Está bien? Una simple inspección. No puedo mandar una arista que es común a dos hexágonos en una arista que es común a un hexágono y a un cuadrado. ¿Está? Entonces, en realidad, si hacemos una inspección rápida, resulta que lo que predomina es eso, ¿no? Porque, yo qué sé, por ejemplo, el que está... Bueno, justo este, no. El cubo octaedro tendría chance. Tendría chance. No tiene esa obstrucción. Pero el tetraedro truncado sí tiene esa obstrucción porque, de vuelta, hay aristas que son compartidas entre dos hexágonos y otras que son compartidas entre un triángulo y un hexágono. ¿Está? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se vio? Por ejemplo, no sé, pregunto, ¿este tiene chance o no de ser transitivo en las aristas? Tiene chance. Parece... ¿La primera obstrucción esa? No, no la tiene. Bueno, uno podría... No importa mucho la respuesta ahora, pero con un poquito de paciencia puede dilucidar si sí o si no. Y bueno, después creo que los demás, si no me equivoco, hacemos una inspección rápida ya que estamos, no nos cuesta nada. Los únicos dos que tienen chance de ser transitivos en las aristas son esos dos. el cubo-octahedro y el icosido-decaedro. Porque los demás tienen ese problema que dijimos que ilustramos en los casos anteriores. Para todos. Yo que sé. Este, por ejemplo, arista común a dos triángulos, arista compartida entre un pentágono y un triángulo. ¿Sí? Bien. La de la... Dualizar. Con las caras, bueno, ah, y con las caras, bien, ¿cuál sería la respuesta? ¿Son transitivos en las caras? Casi todos ya me dicen que no, porque hay caras, o sea, no hay caras iguales acá. O sea, no todas las caras son iguales, en ningún caso. Claro. Tendría que llevar, poder llevar cualquier cara a otra. O sea que... ¿Son si pudiera llevar las caras que son iguales? Claro. No, no, no. ¿Canas iguales? Claro. Transitividad, este... Está, está. Está, está. Esa es otra pregunta distinta. Está, es otra pregunta. ¿De lo que no se le da? Bien. Este... Repasamos el tema de la dualidad. ¿Se acuerdan, no? En este caso estamos dualizando el dodecaedro. Entonces, nos ponemos en este vértice, tomamos los puntos medios de las aristas que inciden en ese vértice, tenemos una circunferencia y en estos tres puntos de corte de la circunferencia con las aristas tomamos las tangentes en el plano. Eso genera un polígono, en este caso un triángulo, triángulos verdes. Eso lo hacemos en todos los vértices, ¿sí? Y eso es el dual del dodecaedro que ya habíamos comentado, creo que este dibujo no lo habíamos visto, así que ahora está bueno verlo, este... que el dual del dodecaedro se aprecia claramente es el icosaedro. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿por qué traigo este asunto de la dualidad a colación? Porque tenemos los sólidos de Arquímedes, ¿sí? Que son, lo comentábamos ayer, están inscriptos en una esfera, sus vértices están en una esfera, y le podemos hacer esta construcción de dualización. Ahí hay un detalle que capaz que no es menor, porque el tema de la dualidad no es muy fácil de manejar, a veces. Entonces, pero acá, en el caso en el que estamos, como todas las aristas de los poliedros de Arquímedes son iguales, esta construcción funciona tal cual, porque se dan cuenta que hay un problema, si no, si ustedes toman puntos medios de aristas, si las aristas son desiguales, no son congruentes, ya no queda una cosa plana, se puede hacer el dual, pero es otro tema, hay que manejarlo de otra manera. Pero, o sea, lo que quiero rescatar es que como las aristas de los sólidos arquimedianos son todas iguales, tomo los puntos medios de las aristas que inciden en un vértice, eso me queda una cosa plana y ahí hago esta construcción y da algo. Entonces, lo que da, si hacemos el dual a cada poliedro de Arquímedes, por favor, Alía, ahí va, aparece, bueno, hay dos páginas, miramos un poquito esto. No voy a hacer un análisis en detalle, solo muy grueso. O sea, estos, acá hay siete, son duales de alguno, cada uno es dual de alguno de Arquímedes. Miramos la otra y acá están los otros seis para completar los tres. ¿Ven que tienen muchas caras? En fin. Entonces, solo una, no me quiero detener demasiado en esto, pero hay una observación que me parece que está buena. tratamos de unir estas dos ideas. Tenemos cómo se dualiza un poliedro y tenemos el tema de la transitividad de los vértices para el caso de los de Arquímedes. Tomamos los de Arquímedes, los dualizamos, los de Arquímedes tenían la transitividad en los vértices. Eso, cómo repercute en los de Catalán. Los dejo pensar un minuto. Cómo repercute eso en los de Catalán. Capaz que ponemos de vuelta el de dualizar y hacemos abstracción de que es uno de Arquímedes. Imagínense, eso mismo lo hacemos con los de Arquímedes. ¿Qué va a pasar con las caras de los de Catalán? Si yo podía llevar un vértice en cualquier vértice y la construcción que hice respeta obviamente las simetrías, en realidad lo que estoy pudiendo hacer con los de Catalán es que estoy pudiendo llevar cualquier cara sobre cualquier cara. O sea, capaz que es fácil, o sea, era fácil pensando en la construcción saber que todas las caras iban a ser iguales al hacer el dual, al construir los de Catalán. Pero esto de las simetrías lo que me está diciendo es un poco más. Me está diciendo que tengo dos caras, que tengo transitividad en las caras. Entonces, bueno, es una linda propiedad que la sacamos bastante, no con demasiado trabajo, digamos, manejando el concepto ese. ¿Siguieron la idea? Transitividad en las caras para los de Catalán. Nada, hay un comentario histórico, o sea, para mostrar nomás que lo que pasa en estos temas, pasa que los temas quedan como que abandonados durante un tiempo y después reflotan de alguna forma mucho tiempo después, porque esto es de 1800 y algo. No hay duda que se les atribuye a Catalán el haberlos descubierto. Y el estudio sistemático de los de Arquímedes es de 1500 y pico. O sea, pasaron como 300 años y en realidad una familia se deriva a la otra en forma bastante simple y clara. ¿No? Así que, nada, esa observación. Muy bien. Entonces, esto era para abandonar el mundo, abandonar, no, abandonar en parte, pero que siempre va a estar ahí el mundo convexo. ¿Está? Y entonces, vamos a tener que liberarnos de la cosa convexa. Entonces, capaz que, sí. ¿Y si realizas un saludo de vida? ¿Eh? El sólido de Miller, ¿podés dualizarlo? No, no, ¿Te imaginás que? Pero no, sí, sí. En relación a esto, claro. Claro. Miramos la presentación de las estrellas. ¿Por favor? Ahí van las otras. ¿Qué pasa? O sea, ahora, vamos a liberarnos de esto. O sea, los polígonos que vamos a poner en las caras no tienen por qué ser convexos. Las caras vamos a permitir que se autointersecten. ¿Está? Y lo que sí vamos a mantener, la cosa esencial que se va a mantener es que una arista siempre es común, o sea, es arista de dos caras. Y nada más, exactamente dos caras. ¿Está? Quiero concentrarme en eso. Después hay una serie de detalles técnicos que capaz que algunos los voy comentando. Ahí está. Ahí tenemos, entonces el propósito de esta última clase es de alguna forma dar una idea de cómo se llega a ver cuáles son todos los estos poliedros generalizados, no necesariamente convexos, que son transitivos en las, totalmente transitivos, se les dice, o sea, transitivos en las caras, en las aristas y en los vértices. ¿Siguen? Transitividad en los tres elementos. Pero para que eso avance nos tenemos que liberar de la convexidad. ¿Está? Bueno, entonces acá el diario del lunes en parte es esto, o sea, estas son las estrellas que aparecen, además de los platónicos que ya teníamos, cumpliendo esas condiciones de transitividad total. Creo que, ahí va, capaz que arrancamos mirando esta. para entender un poco que tenemos que adaptarnos a una nueva manera de pensar el objeto. La que vamos a analizar la tengo acá en la mano. la que vamos a analizar la tengo acá en la mano. Ahí va. Ahí hay, espera un minutito, ahí hay un, 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 un icosaedro, un icosaedro, claro, obviamente, un icosaedro. Este, un icosaedro, entonces la idea es que, esa es la envolvente convexa, ya aprovecho para presentar esa idea, la envolvente convexa de esto es el icosaedro, ¿no? logran ver, es bastante claro, o sea, envolvente convexa es tomar el menor convexo que lo contiene. Entonces quedan un icosaedro, cinco triángulos equiláteros que concluyen en un vartis. Entonces ahora, Analia lo que va a mostrar es, va a poner, por lo menos al principio, caras por caras, ¿no? Entonces, ahí va. Ahí ya, bueno, ahí tenemos dos caras. O sea, se colocaron dos caras que son pentágonos en este caso. Ahí tienen dos caras más. Entonces, espera un poquitito. Nos tenemos que liberar de la historia esa de que las caras se cortan. Yo no dije que las caras no se pudieran cortar. Dije que una cara está exactamente, una arista está exactamente en dos caras. No prohibí que se cortara. Así que me tengo que liberar y dejar que se corte, porque se van a cortar mucho. ¿Y considerar la interacción que eso es una arista? No. No. Eso es, claro, no. Dale. Entonces ya vamos, bueno, ahí van, van a ir siempre de a pares, ¿no? Ahí va. Entonces, a ver, pensemos un poquito porque acá tenemos que acomodarnos, liberarnos de algunas cosas. Caras tenemos entonces, ¿cuántas? Tenemos doce, ¿no? Parejas, seis parejas, doce pentágonos. Capaz que conviene también liberarse del concepto de sólido y no pensar en que lo que está adentro, aunque se podría, sin problema, y concentrarse, como que hay que concentrarse para la mirada actual en el concepto de cara y lo que pasa con las caras. Y como que el objeto en realidad va a terminar siendo como una proyección, una realización, le llaman, de un objeto más abstracto que en realidad no es tan abstracto, es un grafo y en donde lo que importa son las caras, que son polígonos y que tienen esa condición de intersección. Y si tenemos las caras, tenemos las aristas y tenemos los vértices. Y eso son las aristas, las caras y los vértices. Después lo que vemos es otra cosa. ¿Me logran seguir en esa idea? Sí, las caras son los pentágonos. Las caras son los pentágonos. Las aristas son las aristas de los pentágonos, los vértices son los vértices de los pentágonos. Porque ahí uno ve muchas más cosas, porque ve estos puntitos que capaz que le quisiera que fuera un vértice y ve estos otros cortes que quisiera que son unas aristas. Pero nos vamos a liberar de eso porque eso nos da demasiada complejidad y nos entorpeza. ¿Siguen? Bien. Entonces, capaz que mostramos el pequeño dodecaedro. Si quieren, este lo pueden ir, este está enterito, lo pueden ir mirando. Bueno, mientras la realidad lo prepara ahí, acá lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? No sé si se logra ver. Miramos la envolvente convexa y en este caso se logran apreciar que daría la envolvente convexa, quedaría es un icosaedro de vuelta. ¿No? Acá tienen una cara del icosaedro. Bueno, entonces, ¿qué son las caras? ¿Qué son las caras? Los dejo un minutito más tratando de decir qué serían las caras. ¿Eh? Dejalo fijo. Me lo dejo fijo, sí, no sé qué ayuda mal, lo dejo quieto, sí, perdón, tenés razón, tenés razón, tremendo mareo. ¿Eh? Triángulos equiláteros son las caras. A ver, ¿quién más? Ajá. Bueno, no resultó tan fácil la pregunta. Bueno, vamos a develar el misterio. Despacio. Ahí va. Estrella. Polígono. No convexo, pero regular. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, una vez que uno ubicó esa estrella ahí, el jueguito es, vamos poniendo las otras estrellas, capaz que despacio para que se pueda apreciar. Pasá una para atrás. Ahí va. Convencernos de que ahí hay una arista que está compartida por dos estrellas. ¿Está? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Las estrellas tienen que compartir una arista y nada más. Y después, lo que hagan entre ellas es otro tema. ¿Está haciendo un cambio que es parecido para los polígonos y que está haciendo el impacto con los polígonos? Sí. Pasan a ser rotadas que se pueden cortar en un futuro. No quiero... Ahí no son gratis en el lugar de hacer la vista. Claro. En realidad, hay que... Está perfecto lo que decís. O sea, para hacer esto hay que liberarse también de las restricciones que uno tiene sobre los polígonos. No quiero entrar tan en detalles, pero está, ya se lo van imaginando más o menos por dónde van. Y a su vez, es lo paralelo a nivel del polígono. Entonces, claro, hay que acomodar la noción de polígono también. Pero de todas formas, en esto, como hay regularidad, no van a aparecer cosas demasiado extrañas. Estas estrellas, ¿está? Seguimos ahí. Este... Y entonces... Nada, o sea... ¿La? ¿Las estrellas? ¿Cuánto? ¿Cinco o diez? No, las estrellas, está bien, gracias por la pregunta que tenía que decirlo. Las estrellas... Perdón. Cinco lados. O sea que, si lo miro así, los lados se están cortando. Ah, pero no importa. Y eso no son vértices, porque si no... Cinco lados, cinco vértices. Lados, vértices, punto. ¿Está? O sea, por un lado está la estructura combinatoria y por otro lado está la realización geométrica. Bien, entonces ahí cerró y eran doce también las... supongo que deben ser... Sí, bueno, hay una manera fácil de ver, porque si miran acá, lo dejo quieto, ¿no? Contar las caras es fácil, a ver si se dan cuenta de un conteo de las caras por lo que se está viendo acá. Los ayudo con una cosa, ahí va. Hay como encerrado adentro, a veces se le llama núcleo, otro poliedro. ¿Lo ven? El más chiquito que está adentro, que es convexo, que vendría a ser qué. Que en este caso está limitado justamente por las caras, exactamente por la... No, un... dodecaedro. 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 Entonces las caras están envolviendo ese dodecaedro, una por cara. Está el dodecaedro y una estrella pegada a cada... a cada cara del dodecaedro. Entonces son doce caras. ¿Siguieron? ¿Sí? Bien. Entonces, capaz que vemos una más. son... Ahí va. Esta sería esta, ¿no? Ahí va, de vuelta. Acá cambia un poco la cosa porque la envolvente convexa es... ¿Quién? Dodecaedro. Dodecaedro. Ahí va. Bien. Quiere decir que se logra ver. Bien. Dodecaedro, es la envolvente convexa. ¿Y el núcleo? Hicosahedro. Bien. Hicosahedro. Y las caras. Las caras. A ver. No sé si... Sí, acá se complica un poco. Ahí tienen el núcleo. Está, capaz que... Ponía una cara. Ahora... Ahí va. Ahí va. De vuelta. Estrellas. Pentagonales. Solo que las estrellas... Está bien, ¿no? Ahora, la relación entre las caras y el núcleo no es exactamente la misma. Porque las caras no son borde... No están en el borde del núcleo. El núcleo es la envolvente convexa de lo que resulta de las partes interiores de las caras. Está, capaz que la estoy complicando un poco, pero... A ver. No sé. Díganme algo para saber qué pasó. ¿Se vio o no se vio? ¿Eh? A ver. Ponía de vuelta una. Una cara sola. Movil un poquito para que se vea más. Está en una posición... Ah, ahí, capaz. Bien. ¿Cuál es el criterio para considerar la cara? O sea, que tras hacer un plano que sea poco. No. O sea... Lo estamos mostrando así solo para ver el resultado de una manera organizada. O sea, el criterio sería... A ver. Nosotros lo que queremos hacer... Claro, capaz que ya entro en el asunto del análisis un poquitito más detallado. Nosotros lo que queremos hacer es encontrar... Tenemos esa idea de poliedro. Que son caras que pueden ser no convexas, polígonos. Pueden ser no convexos. Una arista tiene que ser común exactamente de dos polígonos. Y nada. Y vamos a mirar los que son totalmente... Queremos buscar los que son totalmente transitivos. O sea, que se pueda llevar cualquier cara en cualquier cara, cualquier arista en cualquier arista y cualquier vértice en cualquier vértice. Ese sería como el objetivo. Entonces, el asunto es hacer un análisis que, en primer lugar, te va a permitir ver que considerás la envolvente convexa de tu hipotético poliedro y probás que esa envolvente convexa tiene que ser un poliedro bastante particular. Uno podría pensar... Ah, agarro los platónicos y hago secciones. Claro, si no me equivoco, históricamente empezó así. O sea, buscando secciones regulares de los platónicos y ensamblando y formando poliedros con esas secciones. Pero uno... Ahí viene, surge la pregunta. ¿Y no habrá algún otro poliedro que no sea regular y dé lugar a cosas de estas? Eso sería lo que estaría interesante. Bueno, ya adelanto que en realidad lo que pasa es eso. Es uno. El que va a aparecer esta vez es uno. Pero bueno, es algo. Claro, capaz que uno esperaba más en este caso. Pero lo que pasa es que está el juego entre la transitividad, vértices, caras. O sea, uno puede desglosar, puede poner dos cosas juntas, las tres por separado, ¿no? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, eso es una cosa. Capaz que miramos uno compuesto. La estrella octángulo. Está. Ahí, esto capaz que es bastante más conocido porque seguramente muchos de ustedes vieron que en un cubo se pueden inscribir dos tetraedros regulares de esa manera. ¿Está? Bueno, ojo, capaz que conviene... ¿Cuáles serían las caras del poliedro este? Este capaz que es más fácil. Los triángulos que son caras de los tetraedros. Está. Acá capaz que podemos ver, se puede ver rápido el núcleo. Como curiosidad. Que queda un octahedro encerrado por todas las caras. ¿Qué es el núcleo? ¿Es formar? ¿Se caracteriza el núcleo? Sí, o sea, sería como quedarse con la parte interior de las caras y tomar la envolvente convexa de eso. Si no me equivoco, es eso. Si no, está muy cerca. Pero no importa mucho. O sea, ahora lo usamos como idea porque... Ahí va. Entonces son esos. Pero a estos poliedros se les llama compuestos. ¿Qué pasa? Hay una... ¿No? O sea, bueno, se dan cuenta que ahí se generan intersecciones. Esos no son aristas. Por eso, si ustedes lo miran como sólido, es otra cosa. O sea, una cosa es... O sea, como que acá... Insisto con eso porque me parece una idea importante. El proceso se da vuelta. O sea, yo tengo una cosa combinatoria, unas relaciones de incidencia entre aristas y caras y después voy al objeto. No es que agarro el objeto y miro ahí que es a lo que estamos acostumbrados, no sé, desde la escuela. Ese me parece que es el cambio del punto de vista. Entonces esto ya no... Esto no es vértice ni esto es arista en esta mirada. Igual eso... Piensen un minuto si ustedes estarían dispuestos a llamarle propiamente poliedro a eso. Me parece que esa es una pregunta que ayuda también. Si lo miran como sólido, sí. Pero entonces ya aprovecho para mencionar otra condición que es relevante y que creo que se va a entender bien, que es que a uno le gustaría que... O sea, los que saben topología... O sea, que sea conexo. Y los que no saben topología es que sea de una sola pieza, el poliedro. Entonces una manera de pedirle que sea de una sola pieza es decir que se puede ir desde una arista cualquiera a otra pasando por caras que comparten una arista. O sea, se puede hacer una cadena de caras que comparten cada una una arista con la anterior hasta llegar a la arista final. ¿Me siguieron? Cadena de caras enganchadas que van de una arista a otra. Bueno, eso es razonable porque si no uno empieza a empastar cosas y no es un objeto indivisible. Entonces este no sería un poliedro propiamente. Es un poliedro compuesto en ese sentido. Se ve, ¿no? Porque yo no tengo una manera de pasar de una arista del rosado a una arista del verde concatenando caras del rosado y el verde porque las caras del rosado y el verde no se enganchan, no se comparten aristas. ¿La condición de la caras es la condición en el grafo? ¿Es un ideal? Claro. Ahí va. De vuelta. Todo en el grafo. Bien. Entonces, nada. La cosa es que hay... Igual se pueden analizar porque un poco lo que yo quería presentar hoy es que aparecen, o sea, incluir a estos, a los compuestos, entre los que voy a considerar como potencialmente totalmente transitivos. O sea, porque hay unos cuantos y son interesantes, capaz que hacemos una miradita... No el último. Todos menos el último. El que no viene de uno regular. Porque, bueno, algunos ya lo sabemos. Bueno, este no lo sabíamos, pero ahí va. Dos decaedro. Entonces, de vuelta, buscan, en este caso aparecen triángulos equiláteros ahí y forman tetraedros con esos triángulos equiláteros. Y eso se puede hacer, se pueden incluir en primera instancia cinco. Ahí, capaz que está bueno fijarse en que se llegó a... Los tetraedros tocan exactamente una vez los vértices de la envolvente convexa, que sería... ¿Qué sería? El dodecaedro. Bueno, ahí va. Estaba ahí. Bien, ayuda. Gracias. El dodecaedro es la envolvente convexa. Eso se puede complicar un poquito más para los diez. Ahí va. Bueno, ahí va. Ahí lo tenemos en el resultado. Ya es más difícil de visualizar. Igual creo que se logra apreciar que ahí ya aparecen dos llegando a un mismo vértice. Ahí va. Así que cinco tetraedros regulares o diez tetraedros regulares con envolvente convexa, el dodecaedro. Quedó, o sea, de vuelta, ¿no? Las caras entonces en este caso serían triángulos equiláteros. Entonces aparecieron pentágonos regulares, estrellas regulares, triángulos equiláteros. Está el caso del cubo que lo vimos ayer, o sea, los cubos que se pueden inscribir en el dodecaedro. En ese caso las caras son cuadradas. Y esos son poliedros compuestos. Pero que si nos liberamos del tema ese, del que sean de una sola pieza, son totalmente transitivos en las caras, aristas y vértices. ¿Sí? Bueno, a ver si hay algún... voy a mirarla ahora y a ver qué hacemos con el tiempo. Porque tengo que... Sí, no sé si eso se llega a ver en los dibujos que hizo Analia, pero es verdad, perfecto lo que decís, que se superponen. Ahí va, eso. Sí, claro, perfecto, ahí va. No, pero entonces, o sea, las caras son esos triángulos superpuestos. Está. El poliedro, o sea, es compuesto, igual no es un poliedro en el sentido de que no es de una sola pieza. Por el problema de la conexión de las aristas. O sea, entre dos y dos sí. Sí. Y los que van al mismo vértices sí son... Sí, sí, las cosas que están dentro de un mismo tetraedro están... O sea, está, tenés los tetraedros, las aristas que son de un mismo tetraedro, la podés ir de una a otra por una cadena de caras. Los dos que se fundan en el mismo vértice, ¿esos están conectados en realidad? Y no, tampoco. Porque para conectar aristas que están en el mismo vértice, no, esas aristas no están conectadas, porque vos no podés hacer una cadena de caras que las una, ¿se entiende? La idea de cadena de caras, ¿no? Entonces, porque eso está bloqueado porque las caras de uno no se conectan con las del otro. Entonces está... Sí. Sí. Claro. Claro. Las estrellas de forma no juegas porque esto no son raíces. Sí, pero no es parte de la distinción. Sí, la pregunta... No, sí, está perfecto, sí. O sea, la pregunta, la forma de tomar tu pregunta podría ser, ¿no será que puedo formar ese polígono de otra manera con estrellas hexagonales? Claro. Está, esa es la pregunta. Está, y la respuesta es no. Pero, digo, no con el diario del lunes, no, pero la respuesta es no, pero hay que analizarla, quiero decir, pero está perfecta la pregunta, porque, claro, está bien, vos cambiás, o sea, estarías cambiando el poliedro, en realidad, para tener la misma realización. Ver de forma combinatoria el poliedro de otra manera con la misma realización. Está perfecta la pregunta. Yo digo que lo que se desprende del teorema que tengo, que está sobrevolando, que voy a ver cómo hago para decir algo, se desprende que no. No, no, no quedaría regular. Capaz que lo podés armar, pero no te va a quedar, y es un ejercicio válido, pero no te va a quedar respetando. ¿Nos estamos entendiendo? O sea, la estructura combinatoria la podés cambiar. No, 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 bueno, seguimos hablando después, pero está perfecta la pregunta y se entiende. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer así. Yo digo que voy a escribir algo, escribo un poco y después veo si da para ampliar, o una cosita nomás. O sea que lo que tenemos es un poliedro, poliedro, no necesariamente convexo, ni más flexible, totalmente transitivo, transitivo. O sea, transitividad en vértices, en caras, vértices y aristas. El grupo que vamos a usar es el grupo de las simetrías directas. Con el grupo de sus simetrías directas. directas. Sí. Vos estás hablando de un poliedro, que es un objeto en ese espacio comunatorio, en ese espacio 3D, pero con el grupo que estás trabajando, la definición está muy pegada a una propiedad métrica del mundo 3D. Sí. ¿Qué es una simetría en ese mundo abstracto? Es una correspondencia entre los grafos que preserva las relaciones de incidencia. ¿Y eso de la baja? ¿O no son los casos de los minutos bajas? Sí, hay un problema con la bajada a veces y eso está, es un tema de estudio, yo que sé, pero está, en estos casos ese problema no está. porque se puede, en la bajada, en la realización, se pueden mandar cosas distintas del grafo en cosas iguales. Eso es necesario admitirlo. Pero, eso es más bien, son cuestiones un poco más técnicas. Con el grupo totalmente transitivo, con el grupo de sus simetrías directas. Entonces, a ver, aproximamos un poco, pasamos, la idea general sería, de P, pasamos, o sea, este, admito que sea compuesto, ¿está bien? O sea, flexible quiere decir caras que no son convexas, poliedro que no es convexo y puede tener varias partes. De acá pasamos a este, ¿sí? Y, en grande, la idea es tratar de descubrir cuáles son estos posibles poliedros y ver las caras, que las caras de estos tienen que aparecer con vértices en este poliedro. Entonces, como estos no van a resultar a ser muchos, se hace un análisis de los casos posibles acá y se sacan las posibles caras para los poliedros estos regulares. Eso es, en grosso modo, la idea. Entonces, la primera cosa sobre el poliedro P, a ver, propiedades que sean más o menos naturales o relativamente sencillas de verificar. los vértices del poliedro P, ¿qué podemos decir sobre los vértices del poliedro P? Van a estar en una esfera. Eso, no sé si lo llegan a ver, porque, o sea, los grupos posibles son los grupos del tetraedro, del icosaedro, de los poliedros regulares, los grupos de simetrías posibles. Y, y, y son sistemas de ejes, o sea, son ejes que pasan por un centro y entonces, si uno rota un, o sea, la distancia de un punto que es movido por alguna de esas simetrías al centro del poliedro, esa distancia permanece constante. Y como el poliedro es transitivo en los vértices, o sea, los vértices se generan haciendo pasear un vértice con las simetrías del grupo. Entonces, ese paseo es en la esfera. ¿Me siguieron? El paseo ese es en la esfera. Bien. Entonces, P tiene vértices en una esfera o es inscriptible. Tiene los vértices en una esfera. Esta es mi hipótesis. Otra cosa que es más o menos clara es la siguiente. Es que las caras, ¿qué creen que podemos deducir sobre las caras de mi poliedro? Es totalmente transitivo. Transitivo en las caras. Transitivo en las aristas. Los vértices están en una esfera. Como que ya estamos sobrados. ¿Qué va a tener que pasar con ese polígono? Va a tener que ser regular. ¿Está? Y, ¿no? Podría ser una estrella. Las caras de P son polígonos regulares. Bien. ¿Perdón? Congruentes. Congruentes. Todos congruentes. Sí. Gracias. Todos congruentes. Perfecto. Relación entre P y la envolvente de P. A ver si logramos visualizar algo. P y la envolvente. Es re importante que los vértices de P están en una esfera. Los tengo por ahí. Si hago la envolvente de eso, ¿qué puedo asegurar de la envolvente convexa de eso? Tiene la... Los vértices son esos los vértices, son los mismos. ¿Logran ver eso? ¿Sí? Porque estamos en una esfera. Hay que... ¿Eh? ¿Va a ser alguno de los sólidos platónicos? Ahí está yendo muy rápido. Pará. Ya lo analizamos eso. Entonces, lo que quería decir, lo que dijimos es que los vértices o sea, de P coinciden con los de... con los de P envolvente. ¿Sí? Bueno. Entonces, está planteado el asunto de si ya puedo deducir que es uno platónico. Si fuera uno platónico, esto no tendría mucha gracia porque estaría haciendo todo un trabajo para encontrar las estrellas que ya las encontraron jugando con los platónicos hace bastante tiempo. Por lo menos, sí, Kepler ya las tenía bastante dominadas. ¿Eh? La idea es que puede venir de otro. Entonces, déjenme reflexionar un minuto en un dilema que tengo que tanto voy a decir y cómo lo voy a decir. Voy a hacer así. Voy a presentarlo de manera condensada y después, si hace falta, vemos más detalles para no cargar con muchos detalles. Hay una cosa que se puede ver que es la parte más técnica que es la siguiente. Es que sobre los vértices de la envolvente de P y es que esos vértices están en ejes de rotación no trivial. O sea, que por cada vértice de P sombrero hay un eje de rotación que no es no trivial. A ver, la afirmación sería por cada vértice de P pasa un eje de rotación un eje de simetría de rotación de simetría de P de la propia envolvente. ¿Está? G-rotación no trivial. Rotación no trivial. O sea, no la identidad. Bueno, no sé, eso no pretendo que sea visualizable. Esa es la parte que se probaría, lo puedo hacer después capaz, metiéndose un poquito más en la acción del grupo. ¿Está? Lo que, a ver, recomponiendo el poliedro P que tiene las buenas propiedades que la buena propiedad de ser totalmente transitivo, su envolvente convexa, los vértices de P son los vértices de P estrella y tengo, están todos en una esfera y tengo esta cosa adicional. Entonces, ¿cuáles pueden ser los órdenes de rotación que pueden aparecer? Y bueno, podrían aparecer en esos ejes el orden 2, por ejemplo. O sea, si esta rotación tiene orden 2, yo lo que tendría que hacer es analizar qué pasa con la órbita de un puntito, o sea, tomo un vértice solo, ese vértice tiene que viajar por las simetrías, va a ser llevado por las simetrías en la esfera. Estoy hablando de la envolvente. Entonces, tendría que ver qué puede pasar con ese vértice. Ahora, si la simetría es de orden 2, supongamos la rotación, perdón, supongamos que la rotación es de 180, orden 2 es 180 grados. Pero los grupos que tenemos para que nos hacen el paseo del vértice son los de los platónicos, eso sí es cierto, porque es el teorema de Klein, no lo dije, obviamente no lo demostré. Entonces, lo que tendría que hacer es hacer ese análisis y no son tantos, porque en realidad, o sea, como los grupos de simetrías está la dualidad, hay tres tipos y bueno, y dejando de lado los más triviales, los de menos dimensión, son tres tipos, el octahedro, dodecaedro y tetraedro. Entonces, a ver, hagamos este ejercicio. A ver si, si, o sea, yo uso el dodecaedro para representar al sistema de simetrías, o sea, al grupo, no piensen en el objeto, o sea, hay que pensar que lo uso para tener los ejes de rotación. Entonces, si yo quiero agarrar un punto, voy a agarrar un punto que cumpla eso, que esté en un eje de rotación de orden 2 y a ver qué pasa con ese punto. Entonces, ¿dónde tomo un punto acá que esté en un eje de rotación de orden 2? Lo habíamos analizado, no sé si se acuerdan. No, esto es inexistente, claro. O sea, vértice de mi poliedro, no, no tiene por qué ser vértice. Perfecto, tengo que ir a un punto que sea punto medio de las aristas. Tomé los dos, ¿no? ¿Está bien? Esos puntos acá están en los ejes de rotación, o sea, acá hay rotaciones de 180 solamente y la identidad. Entonces, ese punto, en este caso son dos, pero está lo mismo, los paseo con las simetrías de mi poliedro, que es uno de los tres tipos que tengo de simetrías, de sistemas, de simetrías, de grupos, de simetrías. Lo paseo. Cuando paseo, y ahora los dejo pensando un minuto, cuando paseo ese punto con las simetrías, ¿qué es lo que me da? A ver si pueden... No tengo dibujo para esto. Mis dedos marcan los puntos que van a ser movidos. Entonces yo, a ver, hagamos el ejercicio así. Pónganle, hay un eje de una rotación de orden 3 en el vértice superior y el vértice inferior. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Eje de una rotación de orden 3. El punto que marca mi dedo gira... O sea, es movido por esa rotación. ¿Qué genera? Un triángulo. Arriba y otro abajo. Está. Bien. Seguimos el ejercicio. Ahora, giro respecto de un eje que está en el pentágono que está hacia mi lado. O sea, centro del pentágono que está... que tiene a esta arista que está casi tapa o cualquier otro, no importa. Pero cualquier otro giro con respecto a un eje que pasa por el centro de uno de los pentágonos que tocan a la arista en la que estoy apoyado. Y ahí, ¿qué se genera? Cuando hago esas rotaciones que son de orden 5, se generan pentágonos. Está. Eso que estoy mirando acá es lo que pasa en todas partes. Porque son las rotaciones que hay. Las de orden 2, las de orden 3 como generadores. Las de orden 2, las de orden 3 y las de orden 5. Entonces, pentágonos y triángulos. ¿Sí? ¿Siguieron? Está. Si... No sé si eso lo asocian a algo que ya vimos. El... Icosidodecaedro. El último. El último de las estrellas. El de los octahedros. El de los octahedros. Entonces, ahí va, ponelo que se vea un poquito más que se vea. Ahí va, está. Perfecto. Este ya lo habíamos visto, había pasado. Era uno de los semirregulares. ¿Se dan cuenta que lo que estuve diciendo recién? O sea, estos puntitos acá, los vértices de este poliedro, son que... Son que... Son la órbita del punto que tomé. O sea, el paseo que hizo, el puntito ese que elegí, llevado por las simetrías, en este caso, del... 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 octahedro. ¿Está? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que ese poliedro es un poliedro a explorar. O sea, yo, de todo ese universo posible de poliedros que tendría que explorar para ver como envolventes y para ver las caras, porque eso... En realidad no es tan disparatado porque está bastante cerca, pero... Está bastante cerca, pero no es un sólido platónico. Entonces, este es uno de los que hay que explorar. Y está, si lo exploran, ahora sí, lo mostramos. Está, a ver si... ¿Lo tenés más despacio? ¿Ya lo metiste de una...? Ah, bueno, está, no importa. Porque, ¿qué pasa? Ahí, claro, acá hay que inspeccionar, ¿no? Hay que mirar y ver que se puede inscribir un octahedro. O sea, el análisis sería se pueden colocar triángulos equiláteros y después se pueden compaginar octahedros. Y eso se puede hacer de cinco maneras de forma tal de que en cada vértice haya un octahedro incidiendo. Y entonces, lo que quise plantear es que ese sería un poliedro, es compuesto, que es, bueno, que es candidato a ser totalmente transitivo. O sea, uno lo construyó y al construirlo fue viendo, después tendría que chequear que realmente es totalmente transitivo. Entonces, pero lo que se... O sea, a ver si se quedan con la idea. La idea es con un argumento que está oscuro por ahora, no sé, veamos qué hacemos después con eso, yo llego a un nuevo poliedro, en ese poliedro examino secciones que sean regulares y después construyo cosas con eso. y eso completa, ese es el que completa la lista en realidad, capaz que uno esperaría con tanto trabajo encontrar más, pero completa la lista de los otros que salen de los platónicos. A ver, los dejo un minuto pensando alguna pregunta que pueda llegar a contestar. Bueno, ¿hay algo que pueda decir algo? ¿Y cómo se ve que no hay más? ¿Cómo se ve que no hay más? Claro, lo que pasa es que lo que hay que hacer, claro, lo que hay que hacer, está bien, esta es la parte que está como suelta, pero puedo dar una idea así general. En realidad se analizan las posibilidades acá, no son muchas más, o sea, hay que mirar las rotaciones de orden 3 y de orden 5 y ahí haces el análisis y, o sea, no te aparecería ningún otro poliedro que no sea platónico, si seguís haciendo el análisis, o sea, el conteo ese de los posibles órdenes. Entonces, estarían todas. Obviamente hay que chequear que los objetos que obtenés, o sea, es una combinación de un trabajo como muy artesanal que está bastante limitado por la parte que no expliqué mucho pero que es la de las acciones que eso controla los casos que hay que explorar. Bueno, no sé, yo creo que visto y considerando, no me voy a meter en la parte técnica, si alguien, comentamos afuera, si alguien quiere algún detalle, de todas formas, van a salir, las notas van a estar disponibles más adelante, o sea, la versión que está ahora tiene menos cosas que las que vimos acá, pero yo voy a mejorar esa versión y en algún momento el año que viene va a estar disponible, así que está, o no sé, o me escriben, o yo qué sé, o hablamos, o lo que sé. Nada, para cerrar esto, o sea, que el tema de la definición, yo, o sea, como que hice también un proceso en este tiempo que un poco lo completé también en estos últimos días y en las corridas tratando de entender algunas cosas que todavía me quedaban sueltas y obviamente me quedan muchísimas más por entender, es que el proceso de la definición, porque uno de los autores que trabajó bastante recientemente en estas cosas es Grumbau, yo los puse en la referencia, y él en el 77 hizo una clasificación de los políderos regulares, que la condición de ser regular es un poquito más que esta, es ser regular es ser transitivo en las banderas y la bandera es, parece, es simple la idea, o sea, si ustedes tienen un pentágono, una bandera sería tomar un punto, un vértice, una arista que lo contenga y una cara que contenga esa arista, eso es una bandera, entonces la regularidad propiamente, esto no es la regularidad propiamente, es más débil, es transitividad en las banderas, llevar una bandera a tomar una bandera cualquiera, tomar otra bandera cualquiera y llevar una en la otra. Estos, en realidad, esto está, no estoy seguro, los otros, las primeras estrellas y los platónicos son transitivos en las banderas y tal, lo que hizo Grumbau fue extender un poco la definición de poliedro permitiendo cosas infinitas y entonces aparecen, por ejemplo, para contar rápidamente los dibujitos que están, las representaciones que están acá, este, por ejemplo, si ustedes miran, son todos hexágonos ensamblados y esto continuaría infinitamente, entonces eso podría ser considerado también un poliedro, ahora la restricción que cayó, o sea, las caras están todo bien, son planas, son convexas, la restricción que cayó es que son, claro, no es acotado, es infinito, infinitas caras, pero después las cosas de incidencia de las caras van bien, siempre un arista es parte de dos caras y tal, ese es uno, una cosa. Y yo... ¿No son sólidos? No, de vuelta, se piensa, claro, ahora acá, en este caso lo podrías pensar como superficie, pero una cosa que creo que se ve es que no tienen interior y exterior, no podés, no tenés una manera natural de definir interior y exterior. Otro del mismo estilo es este que también es con hexágonos pero es diferente, hexágonos también es hablado, sigue al infinito y se puede hacer con cuadrados, también, una cosa similar que es más fácil de imaginarse, porque creo que hay instrumentos de cocina que son de ese estilo, para cortar cosas, creo, tengo esa imagen, no sé. Bueno, este... y... entonces, esas tres familias, o sea, esta y la que no está, la que se usa para cocinar y no está, esas tres serían los tres de esta categoría, nada más, que son regulares. Nada, lo que quería decir es que Grumbau lo que dijo es, dio una definición en el 77, hizo una clasificación, publicación, revista arbitrada, todo bien, la definición tuvo que ser corregida poco después, la clasificación tampoco estaba 100% bien, hubo que corregirla, eso fue en el 77 y ahora, en el 2007, está dando otra definición, que es más abstracta, claro, o sea, digo, o sea, es alguien que está en la cresta de la ola de este tema y ya ha tenido toda esa evolución. Así que, espero que eso sirva como disculpa de que no llegue a dar nunca una definición precisa de poliedro. Eso es todo. Gracias.